...no deja pasar demasiado. Tiro libre correspondiente a Tacuarembó que va a tomar Sánchez otra vez. Adelante al parguayo, coloca la pelota por bajo para Rodríguez. Se para Rodríguez, quiere escapar por la derecha, la puntiopas. ¡Oh! ¡Penal! ¡Penal! Penal contra Pedro Rodríguez, le cometió el número 5. Penal le cometió Gómez. Buena jugada hizo el punterito al conjunto de Tacuarembó. Lo talaron, penal. Y transcurren 18 minutos de juego. Penal correspondiente a Tacuarembó. Muy bien decretado por parte del árbitro del partido que estaba cerca. Gran pase el paraguayo Sánchez, que en vez de tirar el centro a la olla, abre por afuera la pelota en velocidad. Y Pedro Rodríguez ahí, le hace la mague, el izaguero se lo come. Le pega en la patada, bien pegada abajo, bien pegada digo. Y la vio el árbitro. Penal para Tacuarembó. Bueno, están colocando la pelota por parte del paraguayo Sánchez para hacer efectivo el tiro penal contra el arco de la Plaza Deporte. Va a venir el penal correspondiente al conjunto de Tacuarembó. 19 minutos de juego transcurren del primer tiempo. Penal que le cometieron al puntero derecho Pedro Rodríguez, que hizo una muy linda jugada con un desborde por la derecha. Y cuando llegó lo tocaron abajo para decretar el árbitro tiro máximo penal correspondiente al conjunto de Tacuarembó. Repito, arco de la Plaza Deporte. Se va a adelantar Sebastián Sánchez para tomar el tiro penal correspondiente al conjunto rojo y blanco. Sigue protestando la gente canadian. También protesta el zaguero Ayala con el línea de este sector. Mucha conversación. Se conversa muchísimo en el partido. El árbitro está colocando a los hombres allí fuera del área para que se pueda ejecutar la pena. Ya llegamos al minuto 20 del primer tiempo. El partido está 0 a 0. Tiene el paraguayo Sánchez la gran oportunidad de decretar la apertura del score para el conjunto de Tacuarembó. Se va a adelantar para pegar la derecha. El árbitro le dice al guardameta que se ubique en el arco. Le dice a Sánchez que si está todo bien se va a ejecutar el tiro. Va a sonar el silbato penal para Tacuarembó. Llegó Sánchez, tiró, gol de Tacuarembó. El paraguayo Sánchez de penal. Tiro bajo a la derecha. Infalible el paraguayo. Decreta la apertura del score. Tacuarembó 1, canadian 0. Sebastián, el paraguayo Sánchez, autor de la conquista. Él arrancó la historia con el pase para Pedro Rodríguez y él la terminó en el penal ejecutando muy bien con claridad abajo contra el palo. Tacuarembó no había llegado todavía. No había tenido posibilidades claras. La primera que tiene, no es casualidad, en los pies del paraguayo Sánchez. 1 a 0. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Se reinicia el juego. Bueno, tiro libre correspondiente al conjunto de canadian a los 30 minutos de juego del segundo tiempo. Ganando Tacuarembó 1 a 0. De penal hizo el gol del paraguayo. De penal tuvo a los 27 minutos recién Mateo y tiró y pegó en el palo. Y ahora otro tiro libre que va a tomar Franco para el conjunto de canadian. Muy peligroso. 8 metros fuera del área penal. Va a venir el tiro libre correspondiente al conjunto capitalino. El árbitro demora horrores en colocar la barrera. Allí colocan. El partido es más lo que está parado que lo que se juega. Ahora sí, colocaron la barrera. Es una teoría increíble lo que se desarrolla dentro de la cancha. Ahora sí, recién pitó. Llegó a la pelota. Tiró violento. Golazo. Gol de canadian. Gol de canadian. Un golazo. Un golazo, señoras y señores oyentes. La clavó en el ángulo superior derecho el número 10. Allí Cristian Franco. Cristian Franco al número 10 de canadian. A los 30 minutos de juego. Un golazo. Bueno, tanto Balcántaro la fuente que al final se rompe. Repetimos una vez más, un gol no es diferencia. Error en la defensa de Tacuarembó que venía teniendo dificultades a la hora de cerrar y resolver y de marcar bien. Y termina una infracción al borde del área permitiendo un golazo. Un zapatazo tremendo. No fue a colocar. Fue preciso pero potente. Fuerte, furibundo. Al ángulo superior izquierdo de Rodrigo Santos. Al palo de Rodrigo Santos del guardameta de Tacuarembó. Uno a uno. Pero fue inatajable. Sí, sí, sí. Fue. Aunque estuviera bien situado, fue demasiado fuerte y veloz el remate. Aunque estuviera Rodrigo Dos Santos. Tomás Zulchievi, Manga, ese penal, ese tiro libre no se lo atajaba a nadie. Pero el problema es por qué llegó el tiro libre. Por las infracciones. Por qué llegó el otro penal. Marca muy mal Tacuarembó. Y Canadien, mire que es poquito. No tiene nada a Canadien. Le empató el partido. Un hombre de menos todavía porque le echaron uno a Canadien. Con un hombre de menos le tiró el penal. Con un hombre de menos le hizo el empate. La pelota la va sacando Tacuarembó por el intermedio de Piri. Tacuarembó tendrá que salir a ganar este partido. Lleva la pelota a Piri por la derecha. Maniobra para colocar Benítez. Se viene de la punta al medio Benítez. Benítez colocó la pelota al medio. Ataca a Cristian Rodríguez. Embarulló. Se cayó. La perdió. La tomó Benítez. Penal o lo cobró. Cobró penal. Penal. Penal para Tacuarembó. Cobró el árbitro. Indeciso. Pero finalmente lo cobró. Cobró penal contra el paraguayo Benítez. Bien, bien cobrado. Bien cobrado. Bien Benítez que fue a pelear la pelota y la punteó justito. Y lo talaron de abajo. Penal para Tacuarembó. Bueno, tiro penal correspondiente al conjunto de Tacuarembó que tiene para salir a ganar el partido. Ahora, a los 33 minutos de juego, lo va a tomar el penal el Riverense Lima. Lima va a tomar el tiro penal correspondiente al conjunto de Tacuarembó. Arco del velódromo municipal. 32 minutos y medio. Colocan la pelota en penal que le cometieron al chiquitito paraguayo Benítez. Que la quiso puntear, se demoraron. Y fueron todos errores defensivos. Defensivos los errores que tuvo la defensa de Tacuarembó. Los errores que tuvo la defensa de Canadia. Y por eso es que se están cometiendo puro penal en el partido. Y tiro libre. Todo es pelota quieta, de jugada nada. Totalmente. Muy frecuente los errores defensivos en esta divisional. Bueno, tiro penal correspondiente a Tacuarembó. El árbitro Dambula marca, habla, da órdenes. El golero se va por el otro sector. Y ahora va a tomar el penal Fernando Lima. Correspondiente al conjunto de Tacuarembó que tiene para pasar a ganar el partido. Se va a adelantar Lima con la ejecución del penal. El volante del conjunto de Tacuarembó, el riverense. Que va a tomar el penal en el arco que da el velódromo municipal. Va a dar la orden. El árbitro va a pitar. Va a llegar Lima. Va a tirar el penal correspondiente a Tacuarembó. Llega la pelota. Tiró. Gol. Gol de Tacuarembó, Lima. Fernando Lima decreta el segundo gol para el conjunto de Tacuarembó. A los 34 minutos de juego, Tacuarembó 2, Canadian 1. En un discutido, hablado, comprometido partido, Tacuarembó con dos goles de penal. Le gana Canadian por 2 a 1. Ahora fue Lima. Bueno, cuando parecía que caía todo con el peso del empate del equipo de Canadian con un golazo. Con el golpe anímico correspondiente, Tacuarembó en una jugada entreverada allí en el área mayor, en el punto penal. Consagra un penal bien ejecutado por parte del árbitro, bien decretado. Y finalmente Lima, con una tranquilidad tremenda. A colocar, abrió la pierna derecha. Cara interna, el botín derecho, abajo y contra el palo. Pasa a ganar de nuevo Tacuarembó 2 a 1. El instante sublime del gol con Daniel López Morey. Beto ganó Progreso frente a Nacional por 1 a 0 con gol de Colmán en la capital de la República. Ayer empató Peñarol. Acá ataca Canadian, pelota que viene larga. Marca quitando Palacio, pelota que viene a recuperar para el conjunto canadien. Se da media vuelta quitando la pelota Ramírez. Ramírez cruza la mitad de la cancha, la dio corta, Gorgoroso. Bueno, tiene contragolpe Tacuarembó. Viene una pelota para Anderson Pérez. Lo dejó seguir en árbitro. Lo pide Cristian, la lleva Anderson, la pide Cristian, la lleva Anderson. Va por izquierda, tiene el tanto, tiró, está... Gol de Tacuarembó. En el último instante de los descuentos le pone la firma al partido. Anderson Pérez decreta el tercer tanto. Le dije que de contragolpe podía venir el tercero y de contragolpe llegó el tercero. Entre Cristian Rodríguez y Anderson Pérez que llegó y se la tocó baja y sobona contra el golero Guinís para decretar en el minuto 50 el aseguramiento total del partido que acaba de terminar. Tacuarembó 3, el conjunto canadian 1, Anderson Pérez el último gol del partido. Golazo del equipo de Tacuarembó. Llegó muy bien Anderson Pérez para liquidar el partido aquí en el golenola. Batacazo final, corriendo por la izquierda. Se sacó un chaguero de encima haciendo la mague que la metía para su compañero por el medio. Y después en el mano a mano con el guardameta tuvo su revancha antes. El guardameta de canadian la había tapado, ahora no. Con cara externa del pie derecho, suave, sutilmente, abajo y contra el palo. Gana Tacuarembó, se cierra el partido 3 a 1. El instante sublime del gol con Daniel López Morey. Se cierra el partido.